antes que hoy, cuando nos estamos dando cuenta del cochinero que nos dejaron con Pemex y esta reforma energética de Peña Nieto en gobierno priista, que además fue conseguida a través de corrupción con sobornos a los panistas y a los perredistas. ¿Cómo me puede decir que estábamos mejor que antes? Con mucho respeto, pero con qué cara decía mi papá o dice mi papá que hay que ser cochis, pero no tan trompudos y hay muchos en el PRI que son muy trompudos, senador. Hay trompudos en todos los partidos. Yo no estoy de acuerdo con ningún acto de corrupción. Yo no estoy de acuerdo con los sobornos que haya habido, pero también te tengo que sacar los niveles de crecimiento, los niveles de obra pública, los niveles de empleo, los niveles de inversión, pero no es el tema, no es el tema, pero no estoy a favor de ningún corrupto y exijo que se aplique la ley con todo su peso. ¿Contra quién? Sea quien sea. ¿Como quién en el PRI? No, no te voy a dar ni un nombre. ¿Por qué? ¿A quién le guardan? ¿A quién protege? No, a quién protege el gobierno actual, a quién protege la autoridad. ¿Y a quién no protege? Pues tú eres muy inteligente y tú estás informado que apliquen todo el peso de la ley contra quien delinque, contra quien viole la ley, contra quien robe del pasado y del presente, Vicente. Por favor, Vicente. A mí me puede decir lo que usted quiera, senador. Y tú a mí lo que tú quieras y yo aguanto. Y no tiene eco, y no tiene eco con la gente. De acuerdo a las encuestas y las encuestas del financiero, que no me vaya a decir que es afín al presidente Andrés Manuel López Obrador, el 17%, 17% más o menos de la población encuestada, tiene una imagen positiva del PRI. Se lo han ganado a pulso, senador. Seguramente. Y el presidente es un fenómeno de opinión pública porque es un gran comunicador y está muy alto en las encuestas. Es correcto. Senador, para cerrar, porque ya veo que no quiere hablar de estas cosas que le duelen. Si quieres, me quedo hasta el final de tu programa. Sabes que no le saco a nada, pero tú vas a constreñir a un tema cuando el público te está pidiendo otro. Sabes que no me quiero ir, que no le saco a nada. Y tú y yo armamos un buen show de opinión pública. Siempre nos hemos querido, respetado y agarrado el chongo. A ver, senador.